Desde que no estás, el encebollado no me sabe igual Desde que no estás, una patucha de pedritos compañera ideal Desde que no estás, los atardeceres son planos Cual nalga de serrana, desde que no estás Ya ni ganas de ir al chongo con mis panas Y eme aquí tan orgulloso, incapaz de llamar Y eme aquí aprendiendo a perder con dignidad Cayendo de pie como los gatos Hoy vuelvo a drogarme con recuerdos Releyendo mensajes de texto que hoy se sienten tan fuera de contexto A esto que siento por ti la gente llama talento Yo solo escribo lo que me susurra el viento y sabe lo mucho que falta Se vació el cartucho de tanto imprimirte cartas y no te basta Esto me hace mal pero la verdad que más da Estoy acostumbrado a rapear con un nudo en la garganta La otra vez te llamé y estaba fluto Ya consciente me dije oye chico si que eres bruto Demasiado Sé que en estos momentos te va el guarda verga Demasiado Pero sin ti mi vida es una mierda Me falta tu alma, mi calma, tu enfalda o desnuda Sin duda resaltas realidad tan cruda En la cual no podemos juntar nuestras palmas Mi Buda me salva, churruda la ex alma Por la cual entreno todo el día al diafragma Me faltas, hasta tener calma me faltas Sin duda me faltas Desde que no estás A saltar el bus no me sale igual Desde que no estás Un pipazo de creepy se ha vuelto algo muy normal Desde que no estás La vida me putea a la madre Desde que no estás Acostarme con otras muy mal me sabes